Gracias, buenas tardes. Como usted lo menciona, la movilización de campesinos del Catatumbo y Arauca y Norte de Santander ahora permanecen en el Diamante. Han dicho que desde allí, a través de los medios de comunicación en las próximas horas, darán anuncios de cambios en la protesta, debido a algunos acuerdos que se han dado con la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional en Bogotá. Las condiciones climáticas han mejorado sustancialmente porque, como tú sabes, donde estábamos, allá en la pica ranchería, el frío era muy fuerte. Acá la lluvia ha estado presente, pero el nivel de la temperatura no es tan bajo. Entonces, esto de todas maneras fortalece a la gente que se encuentra en movilización. Los campesinos permanecen a un lado de la vía, al interperie y soportando algunas de las condiciones climáticas. Sobre esta zona del departamento norte de Santander ha llovido en las últimas horas, pero allí, en el lugar donde se encuentran, en el Diamante, el clima es un poco más cálido, lo que ha favorecido la salud de los manifestantes. Lo que se va a decir ahí es dar una información puntual que se nos da por parte del equipo negociador nacional para donde ya ha habido antes. Quiero aclarar que eso no significa que el paro se levanta, pero que sí hay unos cambios sustanciales frente a cómo es que se continúa el paro. Esa información la vamos a dar a las dos de la tarde porque todavía están en Bogotá afinando la información. En cuanto al estudiantado universitario que apoya a los campesinos y apoya el paro agrario, ellos tienen programado para hoy en la noche sobre la calle Real del municipio de Pamplona hacer una jornada de velatón. Será un plantón con velas y en pro de recoger medicamentos que serán entregados a los campesinos. Es toda la información que tenemos por el momento. Regreso con ustedes al estudio y les deseo una buena tarde.